El partido La Fuerza del Pueblo inscribió a centenares de nuevos miembros a dicha entidad política en la provincia espallada. El partido La Fuerza del Pueblo desde el mes de septiembre inició un proceso de inscripción y reinscripción de toda su membresía y todos los ciudadanos que estén dispuestos a ser parte de esta organización política en la intención de conformar lo que es el padrón del partido. Los días del 3 al 6 de octubre hay un operativo nacional donde estamos haciendo algunos esfuerzos adicionales para fortalecer la inscripción. La Fuerza del Pueblo, su militancia, su padrón será transparente y expuesto a la auditoría que quiera hacerlo. Si nosotros decimos que somos 200.000 miembros es porque están inscritos de manera voluntaria en este partido. Mira, la avalancha va creciendo cada día más, la gente se está dando cuenta realmente de que el verdadero liderazgo de la República Dominicana lo garantiza y lo encarna el profesor Leónel Fernández Reina. El partido La Fuerza del Pueblo cada día trae más gente, no solamente del PLD, sino de toda la sociedad dominicana. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo desde el inicio de la campaña anterior, donde cada una de las personas que se han integrado lo han hecho de manera espontánea y sin pedir nada a cambio. Pues el interés de llevar al presidente Leónel Fernández en el 2020 ha sido y es para el 2024 un proyecto para cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.